Hace poco se celebraba el 20 aniversario de Ocarina of Time, y 20 han sido los años que yo he tardado en pasar el juego. Se estarán preguntando, ¿tan malo eres? A ver, no. Bueno, sí, a ver, a ver, me explico. Yo la primera vez que lo jugué lo hice con tiempo limitado y no había progresado mucho en el juego, ya que no podía encontrar los objetos necesarios para que el Kokiri cabrón me dejara pasar a hablar con el árbol Deku, así que me frustré y ya más nunca lo volví a jugar. Hasta hace poco. Años después de eso jugué The Wind Waker y ese juego me encantó, y años después de ese le di un poco al Twilight Princess y también me gustó pero nunca lo llegué a acabar. No tengo mucha experiencia con la saga The Legend of Zelda y creo que ya va siendo hora de cambiar eso, así que decidí por fin volver a Ocarina of Time y valió la pena. Así que esta será mi pequeña review del juego, ya que dudo que yo pueda decir nada nuevo, que no se haya dicho ya mil veces y de fondo pondré lo que para mí sería un remake soñado de Ocarina of Time. Empezaré con todo lo que no me gustó del juego, de esa manera podremos acabar este video de manera positiva. No seré muy duro con los controles ya que no es culpa del juego sino de la tecnología noventera. Yo también considero súper tedioso estar entrando todo el rato en el menú para cambiar de objetos y de botas, pero en nuevas entregas de Zelda e incluso en el remake ese problema ya ha sido arreglado, así que tengo que insistir en no culpar al juego ni a los diseñadores ya que parece ser que fue una limitación del hardware de la época. Obviamente tampoco hablaré de los gráficos de un juego del año 98, aunque para mí personalmente estos gráficos retro tienen más encanto que esos gráficos del remake de 3DS. De lo que sí me puedo quejar es de lo que yo considero como alargamiento artificial de la duración del juego, con cosas como no poder usar a Epona siendo Link Hoven, lo cual te obliga a explorar el enorme y vacío campo Hyrule de manera muy muy lenta y encima con backtracking incluido. Link Hoven se mueve tan lento que la mayoría de las veces que intentas llegar al castillo se te hace de noche y te toca esperar al día siguiente para que lo abran. En el templo espiritual te obligan a hacer una parte como el pequeño Link y también me pareció un proceso algo tedioso, pero por lo menos ya a esas alturas del juego tienes una canción en la ocarina para hacer viajes rápidos. Hablemos de Link Hoven un momento, ya que estamos. Lo siento, pero me parece un completo inútil el niño. No puede usar las dos espadas buenas del juego y encima solo puede usar un escudo de madera que se quema fácilmente, y sí, cada vez que se te quema tienes que ir a buscar o comprar otro. Y no me vengan con la excusa de que es un niño, porque el Toon Link de Wind Waker también era un niño y podía usar todos los objetos imaginables. El boomerang por lo menos es divertido usarlo, y sobre la progresión del juego tengo sentimientos mixtos. Los que me hayan visto jugar en directo saben que yo soy un jugador ansioso, no me gusta perder el tiempo con misiones secundarias o con vueltas innecesarias para averiguar mi siguiente objetivo. Ocarina parece querer dar la sensación de ser un juego abierto y con opciones, pero en realidad es un juego lineal. Por mucho que yo pueda explorar campo Hyrule y llegar a cada zona, por ejemplo el Valle Gerudo, yo no puedo cruzar el puente sin antes tener la herramienta necesaria que se consigue en un templo específico. Sé que hay incentivos para hacer los minijuegos y las misiones secundarias, como obtener premios, como tener más espacio para la bomba, rupias, flechas, descubrir hadas y zonas secretas, etc. Pero la mayoría de eso es opcional. Sí, obvio que haría más fácil el juego, pero son actividades que requieren tiempo y a veces un mínimo de paciencia, cosa que yo no tengo, ya que me han dicho que tengo que derrotar a Ganondorf, el rey del mal. Bueno, de hecho Ganondorf ya ha ganado y tengo que viajar en el tiempo para derrotarle. Así que perdónenme si no me interesa ponerme a pescar. He visto los requisitos para completar el juego al 100%, como lo de las máscaras y forjar la espada con la ayuda de los Gorons. Y a todo eso solo tengo dos palabras que decirles. No gracias. Las partes de sigilo, si a eso le podemos llamar sigilo, también me sobran un poco. Otra cosa que no me gustó nada y me consta que a muchos otros fans tampoco, es lo críptico que es el juego entre templos. Hablo de cosas como averiguar qué canción tocarle a Danuria y cómo conseguirla. Hablo de cosas como atrapar un pescado en una botella para así luego poder presentárselo a Jabu para que me deje entrar en su boca. ¿A quién se le ocurrirían estas cosas? Entiendo que a veces hay buenas pistas, como lo de dispararle una flecha al sol y así poder desbloquear las flechas de luz necesarias para derrotar a Ganondorf. Pero esto yo ya lo sabía de antemano y por eso quise jugarlo en directo y con gente que sepa el juego, ya que no me habría gustado perder tiempo intentando averiguar esas cosas. ¿Y saben quién está de acuerdo conmigo? La propia Nintendo, ya que en el remake pusieron mejores pistas entre templos. Bien, ahora hablemos de todo lo que sí me gustó del juego, el propio gameplay y el combate. Para haber sido uno de los primeros juegos de acción-aventura en 3D, me sorprende lo bien que ha envejecido. Me encanta la variedad de objetos y herramientas que tiene Link a su disposición. No hay control de cámara con el joystick ni falta que hace, ya que se puede reposicionar la cámara con presionar un botón. Hoy día mis juegos favoritos de exploración de mazmorras son los de Soulsborne y son juegos modernos que utilizan casi todos los mismos controles que Ocarina. Fijar a los enemigos, rodar y bloquear, reposición de cámara, poder entrar en modo primera persona para tener mejor precisión a la hora de apuntar las flechas, etc. Así que fíjense si fue innovador y útil el gameplay de Ocarina que todavía se sigue usando en juegos de hoy. Es simplemente genial. Incluso me atrevería a decir que son controles infinitamente más cómodos e intuitivos que juegos que salieron mucho después de Ocarina, como por ejemplo Kingdom Hearts. Me sentía como si estuviera jugando el juego de toda la vida, a pesar de que era mi primera vez jugándolo. Vayamos ahora al motivo principal por lo que me gustan estos juegos. 3. Resolver templos Me gustan casi todo tipo de templos. Hay templos lineales y hay templos no tan lineales y más complejos con backtracking incluido. A mí, sinceramente, ambas opciones me valen. Creo que el juego encuentra un buen balance entre ambos estilos. Con el Joven Link empezamos con unos niveles iniciales como el del árbol Deku, Yabu Yabu, la cueva de Dodongo, que nos sirven de calentamiento para los templos de Link adulto. Resolver los templos es un auténtico placer y para mí el verdadero premio es descubrir los secretos y la manera de progresar a la siguiente pantalla después de escuchar esos icónicos efectos de sonido. Ese es el verdadero incentivo. Eso es lo que te acerca cada vez más a tu objetivo final, que es llegar al castillo de Ganondorf. Lo único que se podría mejorar en este aspecto es la dificultad de los jefes. Me hice la gran mayoría de los jefes al primer intento y es cierto que se hace un pelín predecible y repetitiva la mecánica de usar el item que descubres en cada templo contra el jefe final. Pero como no soy diseñador ni le sabría decir una alternativa o mejor solución a este entre comillas problema, pues tengo que decir que ese sistema de momento es el mejor que hay. Mi enfrentamiento favorito fue contra Link oscuro. El juego necesita seriamente tener más momentos así. Un combate super duro que te obliga a pensar y te obliga a tener tu máxima coordinación para ganarle. Mis templos favoritos son los del Templo del Bosque y el Templo del Agua. Ambos te obligan a estar siempre atento a lo que haces y de dónde vas. Y cuando por fin los superas es extremadamente satisfactorio. Mientras más complicado sea el templo, mejor te sientes por completarlo. La lucha final contra Ganondorf y luego Ganon es divertida. Extremadamente fácil, pero muy divertida. Historia. A ver, la historia. Yo la mayoría de los juegos no los juego por su historia, ¿ok? Y a este juego apenas le presté atención, ya que yo estaba más concentrado en la jugabilidad. Aparte que cada vez que un juego o una película implementa la paradoja temporal, pues yo desconecto un poco. Ya suficiente tengo con los rompecabezas de los templos. Pero sí diré que me gustó mucho ver los contrastes entre los niveles como Link joven y luego como Link del futuro. El cambio impacta y te deja una sensación de que parte de lo que ha pasado es tu culpa y tienes que salvar tu timeline original de la destrucción. Tiene un buen balance entre tonos. No siempre es todo feliz y no siempre es todo oscuro y deprimente. Solo escuchen la canción de las tiendas. Podría estar perfectamente en Super Mario Sunshine. Y sobre la música, pues me temo que no voy a decirles nada nuevo. Es buenísima. Es Koji Kondo. Cada canción y cada melodía es buena. Música como la de Ocarina of Time es lo que ayuda a elevar este medio. Es lo que para mí le da más credibilidad. Si alguien que conozcas desprecia los videojuegos, ponle a esa persona música de Zelda. Y cuando se queden flipando y te pregunten de qué película es esa canción, tú diles que no es de ninguna película. Es de la leyenda de Zelda. Un videojuego. Pues eso gente, ese ha sido mi mini review. Sería muy falso de mi parte decir que es uno de los mejores juegos de la historia que yo he jugado. Pero entiendo y respeto completamente que así lo consideren muchas personas. Merece estar entre los clásicos más grandes de todos los tiempos. Música